Vamos a dar comienzo a la entrega de la cuarta fecha del Circuito de Menores de Federación. El primer saludo para los niños, los grandes protagonistas de este momento. Un aplauso para ellos. Nos han dedicado dos días más el día de entrenamiento o de práctica, que fue maravilloso. También agradecer a los papás, a los papis que llegan de todos lados y que acompañan con mucho entusiasmo el desarrollo de estas actividades que son tan especiales y que tanto, perdonamos, para que puedan redoblarse continuamente. A los profes, nuestros amigos los profes, los amigos de los chicos, los profes que hacen de toda esta actividad y tenga trascendencia durante todo el año para cada uno de los chicos. Y finalmente, entonces, el agradecimiento a las autoridades. La Federación del Gol del Sur, que llega siempre y pone el ancla por unos momentitos en paligüe y nos brinda conocimiento, entrega, manera de presentar un torneo, nos enseña. Paligüe agradecido. El agradecimiento a los socios de Paligüe, porque son tres días que disponemos el club para nosotros, para los niños, para que podamos hacer nuestra actividad. A la Capitanía, a todo el equipo de trabajadores del club, porque quiero decirte que no es que ayer o el martes estábamos hablando de este torneo. Hace dos meses empezamos con resiembra y teníamos que tener los grines, la cancha, todo preparado para el campeonato de los niños. Diego lo dijo casi todo, pero bueno, en nombre de la Federación Regional del Gol del Sur, también tengo que hacer los agradecimientos pertinentes. Como ya lo dijo, le agradezco a Diego Bereil, al Capitán de Cancha, a Ramón y a la gente de Secretaría que estuvieron trabajando, como dijo Diego, tres días, de manera bastante ocupada con los chicos y tratar de recibirlos de la mejor manera. A la Comisión de Padres del Club de Gol Parigüe, que han tenido una tarea muy linda en atención a los chicos, en conseguir marcas, así que realmente muchas gracias. Bueno, como dijo Diego también, un especial agradecimiento a los profes que han venido, han traído a sus alumnos, han jugado 110 jugadores de 17 clubes diferentes. Creo que es un gran número en cantidad de clubes participando en este torneo. Siempre el Club de Gol Parigüe invita a que todos se acerquen y puedan disfrutar de sus instalaciones. También quiero agradecerle a los coach de federación, a Cristian y al Gallo. Cristian ha tenido un inconveniente con su mamá, ha tenido que salir. Me dejó sus saludos para todos ustedes, que lo sepan disculpar. Como todos sabrán, no quiero ser muy extenso, pero tengo que decirles algo que ha pasado ayer y que viene pasando durante todas las fechas. Estamos tratando de corregir el comportamiento de algunos papás en la cancha, tratando de que no entorpezcan el desarrollo del juego de los niños. Tratemos todos de dar un paso al frente en el sentido de que la colaboración de ustedes es lo más importante para que los chicos se diviertan. Nuestra función es brindarles un torneo, que los chicos la pasen bien, que el fin de semana sea agradable para toda la familia y no que tengamos que andar tocando algunos temas que no son gratos. Así que cada uno revise su conducta y tratemos de pasarla mejor, como la pasamos hoy, que realmente fue una fiesta que todos los chicos disfrutaron, no hubo un malentendido. Y quizás no es el momento oportuno para decirlo, pero como sé que están todos por ahí, cada uno ponga su granito de arena en colaboración para que los torneos salgan un poquitito mejor. Otro tema es el tema reglas. Ahora desde la federación vamos a comenzar un nuevo, no diría concurso, pero sí tratemos de que los chicos puedan seguir aprendiendo el tema reglas. Vamos a promocionar desde el Facebook ciertas reglas para que vayan leyendo, contesten, y así les puedan quedar un poco más de conocimientos. A partir de esta semana con Ramón vamos a tratar de refrescarles un poco con el tema reglas. Hemos tenido dos descalificaciones por no corroborar tarjetas. Entonces hay cosas que reglamentariamente no las podemos dejar pasar, pero son distracciones. Hoy la que salió segunda en gros, firmó su tarjeta con un golpe de diferencia. Y nadie duda que lo hizo de buena intención y de descuidada, pero se perjudicó y se tuvo que descalificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a los chicos, a los profes, tratar de tomarse un minutito en enseñarles a los chicos eso y que los mismos chicos puedan revisar su tarjeta cómodamente y con tranquilidad. Tenemos del 13 al 15 de diciembre el Campeonato Nacional Junior, donde participarán 360 chicos de todo el país y países aledaños. La Federación le pide a los clubes vecinos toda la colaboración que puedan brindarles al Club de Golf Paligüe para que este evento siga haciéndose en el Club de Golf o en algún otro club de la Federación. Así que les pedimos el apoyo en lo que sea markers o alguna otra colaboración de sponsor o de lo que puedan conseguir para que ese torneo sea un torneo que quede en el recuerdo de la gente de Paligüe, de la gente que colabora y de la Federación. Bueno, he terminado el discurso de Damián Sansón, donde hizo hincapié en el tema de los padres. Todo gol se va a meter en este tema porque ahora saltó en Paligüe, pero es un tema que viene de antes. El tema de los padres que a veces superan el rol de padre y se quieren poner en entrenadores y perjudican a los chicos. Realmente, por los datos que tenemos, fue una situación incómoda que obligó a denuncias de otros padres. Así que me parece muy bien que la Federación haya decidido ponerle freno a esto porque si no se desvirtúa lo más importante. Que estos nenes, los que están viendo en cámara, los más chiquititos, tengan la opción de jugar libremente, sin ningún tipo de presión por parte del padre o la madre, que en vez de acompañar, termina presionándolos y marcándoles una situación de juego que aparte no tiene que ver con esto. Bueno, vamos con los premios. Juana Godino, la hija de Martín Godino, el gerente de Nixon y Autosan en Bahía Blanca. Lara Feugel, la más chiquitita de los Feugel, junto con el presidente Diego Verdey. Ahí está Cristian Oviedo, el profe de Puan, también posando con los chicos. 17 escuelas estuvieron presentes en este torneo. Ahí está Romina, la profe de Puerto Belgrano. Ahí está la chica Camargo, de Montehermoso, que está referenciada en la escuela de pago. Margarita Mochen, una habitué ganador en sus categorías, posando con Manuela Tarazona. Más premiados en todas las categorías de lo que fue este gran torneo de menores. Carlitos Canini, 19 jugadores presentó Carlitos Canini en una escuela nueva de Sierra la Ventana. Otro jugador de Puan, Camila Ávila, también formando parte del premio de su categoría con Danilo Loco. Esta chica es una jugadora de la barría, muy buen resultado para ella. La entrega de premios en paligüe. Ahí está Danilo Loco, con la ganadora, en gros de damas. Ahí está Aldana Feugel, junto con Lara, su hermana. Ahí está la jugadora de Comahue. Una gran presencia en Bahía Blanca. Miguel Videla. Junto con otros los chicos ganadores, Tomás Herreros, el jugador de paligüe, con Tito Gómez. Diego Veré, que está muy contento. La gente de paligüe trabajando plenamente para el gran torneo junior que se viene. El gran ganador, Gregorio Ferrandez. Cuando no, otra gran victoria de Gregorio, que de esta manera se lleva a un nuevo campeonato. Premio también para Benjamín Coria, junto con Darío Estefano, el profe de Pago Chico. Este chico es de Sierra la Ventana, por eso está con Carlitos Canini. Martín El Tincho Echegaray, el jugador de la comarca, también con premio para él. Bien por Martín. Ahí están posando entonces para la cámara de todo golf. Y el gran ganador, Valen Bergauwe. El jugador de la comarca, que ya ha ganado en Bahía Blanca. Y que se ha llevado este torneo. Premio para Marquitos Ibarra, en la categoría mayor. Que quedará por premiar al ganador. El Toto Tomás Sontibero. El jugador que ya representa a Paligüe y que también fue ganador.